¡Suscríbete al canal! 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 El zorrito, el zorrito, el zorrito El zorro es el zorro Si es el palomino ¡Epa! 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 No, no, no es Es Rommel, es Rommel ese El es Rommel, el N-5 ¡Run, run, run, ron! ¡Es Rommel, rommel! Rung, run, es un N-5 ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Hombre el polonino! Está bajando de la seda ¡Ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Ahí hay otro parómetro! Por segundos nomás ¡Ahí hay otro parómetro! ¡Qué bueno, ¿qué bueno? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Nos lo llamo! ¡No lo llamo! ¡Porque somos fanáticos! ¡Aquí pasando el zorrito run run! ¡Bravo! Dos, dos vienen, dos vienen, dos, dos Palomino, palomino, rame Dale, dale, dale Tienen que ir con todo, también es tu última etapa Tienen que ir con todo, nada Vamos cerro Dale, dale Cocha a la vista a la máquina, ropa Claro, yo te dije Vamos Dije 10 de abancho y caramba, llegó la barra, a ver Son milanes del 10 de abancho, a ver qué opinan, ya llegó Ganó Palomino, carajo Es el segundo Son milanes, que será unOST ¡Gracias!